Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unos muffins de arándanos. Hoy vamos a hacer unos muffins de arándanos, pero si vos no tenés arándanos, ponele la fruta que quieras. Yo porque sabés que hay una marca que está poniendo la plata, entonces se hace con arándanos. Pero si vos tenés manzana, metele manzana, tenés man... ¿Qué otras frutas? Espera, metele pera. ¿Qué otras frutas? ¿Tenés kiwi? Metele kiwi. Otra fruta más y nos vamos. ¿Tenés banana? Metele batana. Así que ya empezamos. En un bol vas a colocar la manteca a punto pomada, es decir que tiene que estar blanda. Yo la derretí en el microondas y se me pasó un poquito, pero no va a pasar nada. Le agregas el azúcar, la esencia de vainilla y lo vas a batir durante 4 minutos. Le agregas los huevos. Bastís por 3 minutos más. Vamos a mezclar la harina con el polvo para hornear, pero también puedes reemplazar el total de harina por harina legudante. Lo agregamos a la preparación anterior, pero previamente lo vamos a tamizar y solamente vamos a agregar la mitad de la harina. Lo mezclas por 2 minutos más. Le agregas la leche. Batís por 4 minutos más. Le agregas el restante de harina. Batís por 2 minutos más. Le agregas los arándanos. Le agregas los arándanos. Lo mezclas para que se integren. Colocas la preparación en los pelotines que son para muffins y lo tenés que llenar a 3 cuartos de su capacidad. Le agregas los arándanos. Opcional, por encima lo puedes exfoliar con un poco de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a mí no me gusta nada que tenga aceite Es como que yo le siento, aunque si hay poca cantidad de aceite Yo le siento el sabor al aceite Entonces me gustó esta receta porque se veían lindos Igual yo lo hicieron con un caramel arriba Yo tanto no te puedo llegar a hacer Yo te hago la receta y arriba le metí un poquito de azúcar Pero el original de ellos llevaba un caramel Que lo puede hacer, pero bueno Cuestión a lo que vamos Es que lo hice porque tenía manteca Porque eso es lo que me gusta Mientras tanto lo vamos a ir pelando Le voy sacando el papelito Que cuando vos lo tocas ahora, ves Haces así Y no te queda toda esa cosa aceitosa de los otros Por eso los otros no me Me gustan solamente la receta que yo hago Pero me gusta del sabor Pero igual no me gusta eso que cuando yo toco aceite Toda la mano aceitosa Detesto esa parte, pero bueno, vamos por ahí ¡Ah! Ahí se ven todos los ánimos Muy limpio Como viste yo tenía arándanos congelados Pero si tenés arándanos naturales Puedes ponerlo tanto naturales como congelados Y no hace falta que si son congelados Que descongelarlos Para colocarlos en la receta Simplemente lo metí así ¡Pum! en la misma receta Y no va a pasar absolutamente nada Te rinde para 12 unidades Y listo, ya está Fue como un pedallito más que estaba rico Y yo arriba le puse azúcar Para que quede más rico Más como una capita crocante Viste que es re contrafácil porque Lo hice con batidora de mano Pero si no tenés ni batidora de mano Usás Esto Un batidor de alambre Con un único corriente Que capaz que en tu casa debes tener Vos te digo Son muy simples de hacer No hace falta tener Yo tengo la batidora esa chiquitita La manual Para hacerlo más rápido Pero si no con un batidor así normal Sirve Porque con esto Esta receta no lleva mucho batido No hace falta que tengas Viste que yo no uso ni Bueno esta está como de decoración Vos viste Esta creo Todavía la de que la compré Nunca yo uso Está ahí Va a quedar ahí Pobre Algún día ¿Sabes cuándo la van a usar? Cuando ya Ahora Ahora que tengo Ya me fui de tema Pero ahora regresó Porque todo el mundo me dice Que yo haga Que recomiende Batidoras Ahora como yo tengo Todas las clases de batidoras Con la última adquisición Tengo todas Desde la manualcita Hasta que la que está acá atrás La gris Que es la semi profesional Ella también es semi profesional Digamos Pero por eso Te voy a hacer todo un video Explicándote todo bien Ahora que tengo todas Las voy a poner todas acá en la mesa Son como Son 1, 2, 3 Son 4 batidoras Pero hasta algún día La usaremos Con decirte que nunca Ni siquiera la puse Nunca la usé Ni siquiera la lavé El tiempo quedan de lavarla Ah tú solo da que grabarlo Pero bueno No importa Ahora lo que digamos Que lo puede hacer los muffins Simplemente con la mano No No hace falta que tengas Ni un utensilio en especial Así que hemos dicho todo Lo más importante Que si te gustó el video Que me regales un me gusta Si te gustó No Si lo querés Podés compartir el video Si me querés hacer alguna pregunta O mostrarme algo Por todas las redes Lo podés estar haciendo Les mando un saludo a todos Y nos vemos Al próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!